Como venimos haciendo cada mes desde que entró en vigor la rebaja del IVA a productos básicos, en julio hemos vuelto a analizar casi un millar de precios en ocho grandes cadenas de supermercados. Y vaya por dios, qué sorpresa, ha vuelto a incrementarse el número de precios que se han encarecido con respecto a los que ya detectamos el pasado mes de junio. Este mes son ya casi la mitad de los precios analizados los que valen más que a principios de año. Para ser más exactos el 47% de ellos. En total son 463 precios más caros que en enero sobre una muestra de 985, una quincena más de los que había ya el pasado mes de junio. Se ve que al gobierno le debe parecer muy efectiva esta medida de la rebaja del IVA a ciertos productos, ya que ha decidido prorrogarla otros seis meses más hasta finales de año. Según el propio ejecutivo, esta extensión de la norma le supone un coste fiscal de unos 1.300 millones de euros. Lo cierto es que a los consumidores, los que teóricamente debemos beneficiarnos de esta rebaja fiscal, pues tenemos la sensación de que no es una medida del todo suficiente, efectiva. Primero, por algo obvio, la bajada del IVA en los productos donde se ha cumplido no ha devuelto sus precios precisamente a los niveles de hace un año y medio. Pero es que además en nuestras visitas cotidianas a los supermercados seguimos viendo cómo continúan aumentando los precios de muchos productos afectados por esta rebaja del IVA sin ningún tipo de rubor y cómo cada vez nos cuesta un poquito más llenar el carro de la compra. Y qué decir de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Un organismo al que ya hemos presentado hasta ocho denuncias por el encarecimiento de unos productos cuyos precios deberían de estar congelados, salvo que se produzca un incremento en los costes. Siete meses después siguen sin darnos ningún tipo de respuesta. Pero volvamos a nuestro análisis de precios. Aldi sigue siendo el supermercado con un mayor porcentaje de precios que han subido respecto a los que tenían el pasado 30 de diciembre ya aplicada esa rebaja del IVA. En concreto lo han hecho el 60% de los precios recogidos en nuestro estudio. Le sigue en segundo lugar Carrefour con subida en el 53% de los productos. Y el deshonroso tercer puesto lo comparten Hipercor y Eroski con un encarecimiento en el 47% de los precios analizados. Sinceramente nos cuesta entender que las grandes cadenas de distribución hayan subido ya los precios de prácticamente la mitad de los productos afectados por esta rebaja del IVA y que nadie haga nada para controlar si estas subidas están justificadas o si se debe a un aumento a los márgenes de beneficios de establecimientos, fabricantes o cualquier otro miembro de la cadena alimentaria. Como venimos denunciando desde hace meses hay productos que suben en unos comercios mientras que bajan en otros o se mantienen estables. Lo que deja bastante claro que no se ha producido incremento los costes de producción o distribución sino que quien sube sus precios lo hace porque aumenta sus márgenes de beneficios. Un ejemplo en julio hemos vuelto a detectar productos como el kilo de lentejas pardinas marca La Asturiana que en el último mes ha subido su precio 68 céntimos en Carrefour mientras que en hipercor este mismo paquete vale lo mismo que valía en el mes de junio. En días incluso ha bajado 10 céntimos con respecto al mes pasado. Seguimos preguntándonos si alguien en el gobierno y en la comisión nacional de los mercados y la competencia va a tomarse la molestia de hacer algo ante lo que está ocurriendo.